Algunas veces vemos series de televisión y decimos ojalá dure para siempre. Algunas veces hay series tan buenas que por mala publicidad o simplemente falta de publicidad no las vemos y pasan totalmente desapercibidas. Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta del Geek. Les saluda Jorge. La serie de la que vamos a hablar fue cancelada esta semana. Que era una serie muy divertida. Estamos hablando de Los Hermanos Shun. Esta es una serie que salió hace un tiempo atrás en Netflix con la actuación de Michelle. Michelle ha tenido una temporada impresionante. No solo con Everything Everywhere All At One sino también con Star Trek Discovery. Y de por sí ella ha tenido una carrera bien impresionante apareciendo en películas de James Bond como Tomorrow Never Dies y obviamente El Tigre y El Dragón. A Michelle y yo como la matriarca, la madre de dos hermanos. Uno que es un total atolondrado que está tratando de ser médico pero en realidad quiere ser comediante mientras que al mismo tiempo tienes este otro hermano que se quedó en el negocio de la familia. El crimen y los mundos de ambos hermanos chocan cuando son perseguidos por una familia criminal. Que gracias a John Wick las historias de crímenes o del bajo mundo criminal han estado resurgiendo últimamente y mostrándonos un Underworld, un bajo mundo lleno de acción y lleno de humor y lleno de muchas cosas que usualmente no se vea y se hace refrescante. Curioso es que esta serie salió justo a pocos meses de haber salido The Continental, la miniserie que era una precuela de John Wick y sí, una muy buena miniserie, una muy buena lluvia de plomo que hay pero algo le faltaba mientras que acá esta extraña combinación de humor y acción logra resaltar. Estoy consciente que no es una historia realmente original. Ya hemos visto varias comedias a través de los años que toman este tema de el hermano asesino o el hermano agente secreto que se encuentra con su hermano que es tan común y corriente que raya en lo idiota. Lo que hacen los hermanos Shun al ser llevada como una serie es el viaje de estos dos hermanos que no se conocen y cuando se conocen se odian pero que poco a poco al conocer el mundo del otro hermano logran tener una dinámica fascinante que los cambia como personas pero es sin duda algo bien entretenido que es lastimosamente una de esas tantas series que son muy buenas pero que Netflix decide cancelar. En el caso de los hermanos Shun es un caso raro sí, porque tiene un final abierto pero es una de esas series que cuando tú la ves piensas que va a ser una sola historia o de pronto una historia que se puede expandir. La serie es producida por Brad Falchuk que trabajó con Ryan Murphy en proyectos como Glee y American Horror Story y si se dan cuenta Glee y American Horror Story son un homenaje a ese tipo de género Glee es un homenaje a las películas de adolescentes y a las películas musicales Los hermanos Shun es un homenaje a estas historias de estilo John Woo de los 80 y los 90 Las escenas de acción son bien impresionantes, bien vertiginosas, bien frenéticas van a distintos niveles, desde lo exagerado, lo absurdo, lo violento la otra historia como la escenografía y la iluminación van oscureciéndose van volviéndose más dramáticos los mismos hermanos van cambiando a niveles dramáticos incluso y la razón por la que Michelle Yeoh como siempre se roba todo el show en donde sea que esté es que su personaje, la madre de estos dos hermanitos esconde más de lo que parece una serie que no se pueden perder muchas gracias por acompañar este video de La Ruta el Geek nos vemos en la próxima like y suscríbete